Más que vencedores he visto, más que vencedores he visto, mucho más Cuando pienso en los jóvenes, cuando pienso en ustedes, ¿en qué pienso hermano? Rápido, ustedes díganme por favor al final cuando termine esto Pienso en fortaleza, pienso en belleza, pienso en apariencia, pienso en sueños Pienso de moda hasta aquí el CrossFit, los gimnasios es una revolución por todos los Estados Unidos Pienso en pestañas postizas, pienso en laminación de cejas Y mi amigo Danny y su familia tienen eso, nada en contra, estoy a favor ¿Qué más? Arreglo de cuerpo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pienso en los jóvenes en fortaleza, esa apariencia, ¿sí o no? Es un movimiento increíble, el que menos y el que más está bien marcado decimos No sé cómo dicen aquí en Paraguay, marcado está bien musculado, el que más y el que menos quiere Su six pack, su seis abdominales, marcar las seis aquí, ¿no? Entonces, digo, ¿qué hace el joven para lograr eso? Fíjate aquí, pon atención, ¿qué hace? Se enrola en un gimnasio, por lo menos mi hijo que es coach, los dos son entrenadores Dicen tres días a la semana, hay que darle un día de descanso Que tu músculo descanse y se infla otra vez Mayoría están cinco días en el gimnasio, son locos del gimnasio Entonces, está preocupadísimo por su apariencia física Ahora, me llama la atención esos que están bien musculados De hecho, no he visto aquí, siempre traen una remera, dicen ustedes, ¿verdad? Nosotros decimos playera que marca aquí nomás Algunos nomás, y siempre salen a la calle, ¿verdad? Está acá bien, y yo luego pienso, digo, complejo de inferioridad Y pienso en Moisés, Moisés tenía complejo de inferioridad Ahora, yo no estoy diciendo que todos los que hacen eso Tienen complejo de inferioridad Pero eso es lo que hace el joven El joven es dedicado para que, verse, ¿qué? Churro, ¿verdad? Decimos aquí, ¿verdad? Allá, churro, dice, no entiende nada el mexicano Eso churro, ¿qué es churro? Es esos largos con dulce de leche Eso es churro Si una mexicana le dice a un hombre, qué churro Se vuelve loco, no entiende Pero para nosotros es pintudo, es guapísimo, ¿verdad? Decimos Eso es lo que le interesa al joven Ahora, eso es lo que ve la gente Y yo no tengo en mis notas, te quiero decir esto Viene ahorita el Espíritu Santo, me lo da Cuando fue elegido el Rey David Como Rey Cuando le manda al profeta, ¿qué? Samuel, ¿verdad? Y los mayores llegan, pasan de un modelos, ¿verdad? Brad Pitt, George Clooney Y un cuerpo tremendo, altos, de ojos verdes Y Dios le dice Next, el próximo, el próximo Y pasan siete, ¿verdad? Ninguno calificó Y el más chiquito El que no tenía nada de músculo Nada de apariencia Era el Rey David ¿Y qué dijo Dios? Aquí va joven un principio Dios no mira la apariencia del hombre ¿Verdad? Nosotros, las chicas Los hombres Ven qué guapo Qué galán Qué robusto No le puedes calificar a un líder De más que vencedores Que sea de ojos verdes Que sea alto Que sea musculado Imagínense que pusieran En esa lista que pusieron Que mida un 80 Con un six pack Sería No sabio Seguimos Ahora yo quiero hablar De un músculo Interno Quiero hablar De un músculo Espiritual Eso lo de afuera Yo no sé quién dice Percha Eso es percha nomás Eso es fantasía No es fantasía Es apariencia nomás ¿Sí o no? Por favor jóvenes Nada en contra de usted Que está haciendo ejercicio No quiero ser malentendido De hecho Si tienes un buen cuerpo Haces ejercicio Juegas básquet Juegas soccer Juegas fútbol Excelente No estoy en contra de eso Pero no es lo más importante Yo quiero hablar esta noche De un músculo Que la gente no ve Pero te quiero decir Que al que le interesa Ese músculo interno Se llama Dios Jehová de los ejércitos Jesucristo El Espíritu Santo Quiere ver en ti Tu músculo interno Yo quiero que te grabes Esto por favor Ahora ¿Qué hay que hacer Para formar El músculo interno? ¿Qué hago pastor? A ver Los pastores Somos muy regañones Somos muy profetas Y le tiramos duro A la iglesia Pero le tenemos que decir El cómo ¿Qué hago Para formar El músculo interno Que a veces Solamente Dios lo ve Y Graben esto Pastores Líderes de esta iglesia Y los espirituales Van a detectar Van a decir Esa joven Esa chica ¿Qué carácter? ¿Qué actitud? ¿Estás conmigo? Entonces Para eso Vamos al Salmo 1 Leo el Salmo 1 Y después vamos Punto por punto ¿Ok? ¿Estamos? Salmo 1 Si tienes tu Biblia Si te lo sabes De memoria Mejor Leo los cuatro Versículos Nomás Bienaventurado El varón Que no anduvo En consejo De malos Ni estuvo En camino De pecadores Ni en silla De escarnecedores Se ha sentado Sino que En la ley De Jehová Está su delicia Y en su ley Medita De día Y de noche Número 3 Será Como árbol Plantado Al lado Del río Paraguay Casi ¿Verdad? Al lado Del río Paraná Será como Árbol Plantado Junto a Corrientes De agua Que da Su fruto A su tiempo Y su hoja No cae O sea No se marchita Siempre está Verde Hermoso Y todo Lo que hace Póngale Si tienes ahí Tu Biblia Todo Subrayale Todo lo que Hagas Hermano Promesa de Dios Todo lo que Hace Prosperará Hasta ahí Aún el 4 Dice No así Los malos Que son Como el tamo Que arrebata El viento Como una rama Seca Se la lleva El árbol Que no tiene Agua No recibe Agua Se seca Se marchita Se muere Y Se convierte En leña Para el fuego Está bien Entonces Ahora Quisiéramos Lentamente A velocidad No se si entienden Eso Lentamente A velocidad Yo lentamente Les doy Pero para mi A velocidad Ir Con el versículo 1 Generalmente No tomo Agua Allá Pero aquí El clima Es diferente ¿Verdad? Entonces Vamos con el Versículo 1 Y hacemos un Análisis Un poquito Lento En este versículo En el versículo 1 Hay una cosa Que notamos Rápidamente Dice Las cosas Que no Debemos Hacer Y las cosas Que si Debemos Hacer Dios Es muy Parecido A Usted Como papá El pastor Adolfo Agüero Le dice Cosas A sus Niños Las cosas Que deben Comer Fruta Vegetales Carne No pizza No McDonald's No sodas ¿Estamos? Y las cosas Que si Debe comer Ahora Dios es Igual Fíjate Aquí vamos A ver El verso 1 Se enfoca No 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 Tres veces Entonces Esto es Un encargo Para los Jóvenes Que viven En el mundo En estos Días De las Cosas Que no Debemos Hacer Aún Para los Adultos Pero yo Pensé Escribí Este mensaje Con la ayuda Del Espíritu Santo Pensando Los jóvenes Entonces Vemos Rápido Aquí Los Nos Ahora Dice Empiezo Bienaventurado La palabra Más Español Es Doblemente Feliz Quiere decir Bienaventurado El hombre Que no Anda En consejo De malos Y nota Que va En intensidad No anda En consejo De malos Empieza Con malos Ni está Ni se para En camino De pecadores Aumenta Malo Pecador El número Tres Ni se sienta En con los Escarnecedores O sea Ves como va En aumento Va Progresando Y así La gente El jóvenes Se va Desviando Va al mundo Y empieza Por algo Empieza Con marihuana Después sube A cocaína Y va Y en un tiempo Camina Con alguien Que trae Una pistola Al rato Ya Mata Alguien Después Va a la cárcel Notaste Lo Leo otra vez Doblemente Feliz Es el varón Que no anda Primero anda En consejo De malos Notamos Subraya La palabra Consejo Esto Voy a explicar Prometo Que los próximos Puntos Van a ser Más rápidos Ahora Andar Consejo Esto está Hablando De los amigos Que tienes Ahí está No anda Camina ¿Con quién Andas? Dicen En México El argentino Dice ¿Con quién Andas? ¿Cierto? Entonces ¿Con quién Anda usted Joven? ¿Quiénes Son tus amigos? Cantinflas Decía Dime Que fumas Y te Diré Quienes Son tus Amigos O sea ¿Qué Fuma Tu amigo? Fuma Marihuana Fuma Cocaína Seguramente Te va A pasar A ti Eso O será Un amigo Que dice Yo no Fumo Yo no Tomo Yo voy A más Que vencedores Entonces Estamos Rápido En el Uno Consejo De malos Y dice Aquí La palabra Anda Entonces El consejo Tiene que ver Con lo que Te dicen Con lo que Te hablan Con lo que Te entra Por los oídos Ayer Hablé Un poquito De la lucha Mental La lucha Mental Generalmente Es lo que Oyes Y lo que Ves ¿Estamos? Y aquí El tema El número Uno Es Los jóvenes No andes En Pláticas En charlas No le hagas caso A un mafioso De la calle ¿A quién vas a pedir Consejo Joven? Seguramente Al pastor Fede Espero Seguramente A los otros líderes Que están con él Que le apoyan Al tío Pedro Etcétera ¿Verdad? ¿O a quién Le vas a pedir? Bueno Pasamos El siguiente Ni estuvo En camino De pecadores Estuvo Quiere decir Se para Donde anda Donde se para Ahora Donde se estaciona Se junta Con pecadores Los cristianos Pecamos Pero no somos Profesionales Del pecado ¿Estamos bien? Yo peco Honestamente Pero Pecar No es mi Profesión Desde que he Aceptado a Cristo Cristo me cambia Ya no soy Un pecador De profesión Te doy ¿De qué? Explique pastor Te doy un ejemplo La mentira Yo podría mentir Unas diez veces Al día Antes de ser cristiano ¿Cuántas veces Miento al día Yo? Hay días Que Cero Puede pasar Dos meses Yo no sé Espero en mi buena Memoria Ni una vez Por ahí en tres meses Sale una mentira ¿Ves la diferencia? Ya no soy un Profesional de la mentira Al fin Puedo mentir Sale Puedo enojarme Sale Pero no soy Un profesional De la mentira Entonces ¿Dónde me paro? Me paro Con los pecadores Estoy Escuchando a pecadores Generalmente Cuando te paras Haces esto ¿Verdad? Y ahora El número tres Interesante Ni en silla De escarnecedores Piensa en un Escarnecedor En En otra versión Es un mafioso Es un criminal Eso es lo que es Un escarnecedor Dice Ni en silla De escarnecedores Se ha sentado ¿Dónde anda? ¿Dónde se para? Número tres ¿Dónde se sienta? Esto equivale Generalmente A sentarse En un bar ¿Estamos? ¿A qué? Hablar Palabrería Y media A escuchar Tonterías A ver Cosas Cuando tú Te sientas En un lugar De escarnecedores Vas a estar Vulnerable A ver Cosas Que no quieres Ver Alguien Yo he escuchado De personas Cristianas De la iglesia Donde voy Jóvenes Que van A un bar Hay los bares Son muy bonitos En San Clemente Y yo te pregunto Y yo digo ¿Y qué escuchas Cuando vas A ese bar? Siempre le hago Pregunta ¿De qué habla La gente Cuando está Con sus cervezas? Pregunto Hago preguntas Digo En el bar ¿Cómo se viste La gente? Digo ¿Cómo se visten Las mujeres? ¿Cómo se visten Los hombres? Entonces Eso es lo que está Diciendo El Salmón Doblemente feliz Es aquel Que no Que no Que no Donde anda Donde se para Donde se sienta Avanzamos ¿Verdad? Entonces Escribe el punto Número uno Apunta en tus notas ¿Qué hago? ¿Cómo fortalecer El ser interno Que la gente No ve Que solamente Dios ve Y los espirituales Punto número uno Siempre me gusta Hacer esto Quiero decir ¿Qué tiene? Dijimos ¿Verdad? Le vamos a decir ¿Qué hacer? Alejarme De la corriente Del mundo Alejarme De la corriente Del mundo ¿Quieres ser Doblemente feliz? El Salmo uno Dice Bienaventurado Doblemente feliz Es el hombre Que no anda En consejo De malos Que no se sienta Con escarnecedor ¿Estamos bien? ¿Está claro eso? Ahora Un poquito más Un poquito más Ampliamos El pueblo De Israel Era un pueblo Único Y separado Lo puedes decir Era un pueblo Único Y Separado Ok Quiero que me ayuden Por favor Los de Olimpia Y los serristas Ok Porque son bien gritones ¿Verdad? Los olimpistas ¿Sí o no? A mí me dejaron Sordo El día que vimos El partido Yo me asusté En el mall Estaba en el mall Del sol Y metió Estaba Ya estaba Perdiendo Olimpia Uno cero Y yo estoy Subiendo del baile Y Me hizo brincar Y yo dije Un trueno No eran los Olimpistas Y gritaron A cuello Decimos nosotros Entonces ¿Qué es el pueblo De Dios? Único Díganlo Único Separado Voy a ir Enseguida Voy a desarrollar En este punto Debo alejarme De la corriente Del mundo El pueblo De Israel Dios le dice Eso En Éxodo Escribe en tus notas 19 5 al 6 Le llama A Moisés Y le dice No quiero Que se mezclen Con el mundo Al día de hoy El judío Es así ¿Conocen algún judío? En el aeropuerto Al venir De Los Ángeles A Panamá Aquí tenía un judío Y aquí tenía Un señor De Argentina De 80 años Un doctor Una plática Preciosa Todo El avión Hablando Hablando Fue un deleite Acá con este señor Judío No Si por ahí Se ponía una pared Aquí en medio Le hice dos veces ¿Cómo anda? Necesitaba tomar café ¿Va a tomar agua? No Este ¿Quiere que le hago? No No pasó Si no No me dirigió Quise hablar con él Imposible Me puso una cortina Invisible Entonces digo Los judíos Sabía que los judíos Son así Traía su sombrerito Su traje negro Su camisa blanca O sea No se mezcla Con usted Pone su comida kosher Si sabían eso Yo era mesero Yo atendía A bodas judías Y quiero decirte hermano No te voy a exagerar En nada Trabajé en el hotel Hyatt Y vino una Ellos tres días Antes llegan Hacen limpiar Todos los carros Le ponen aluminio La comida La comida Llega Todo Supervisan Tiene que tener Las conservas Las latas La marca kosher Tú ven En una leche Es una K Y un redondito Eso es kosher O puede ser Un redondito Y una U Así Eso es la marca Del judío Si no es kosher No lo come Ahora ellos Se tomaron en serio Esto Son un pueblo Escogido Ellos No podía mezclarse El pastor Rick Warren Dice Lo mismo Aplica Para Nosotros O nosotros Nos podemos Tomar una cerveza Con uno Creyente Podemos ir A un nightclub Y empezar A fumar Marihuana Hay algunos Cristianos Que fuman Marihuana Hermanos ¿Sabía eso? Ojalá que ese No es usted No, no es malo California Es legal La marihuana Puede hacer Lo que el mundo Hace Puede ver La televisión Normal Como el mundo Ayer hablé Un poco De eso Dije Cuidado Con los programas Que miras ¿Estamos bien? Ahora Dice El pueblo De Dios Era apartado Para él Así es Con el pueblo De Dios El día de hoy Estamos en el mundo Pero no somos Del mundo Para pasar El punto 2 Te quiero leer Juan 17 15 al 9 Eso era en el Antiguo testamento Pastor A ver Que pasa En el Nuevo Esto dijo Jesús Y oró Jesús Tú sabes Que esta es Una oración De Jesús Jesús Si va a ir Al cielo Y él Tiene carga Por nosotros Y dice Padre No te pido Que los quites Del mundo Pero guárdalos Del mundo Están en el mundo No son del mundo Dice Leo Juan 17 15 No ruego Que los quites Del mundo Sino que los Guardes del mundo Los protejas Del mundo A los jóvenes De Más que vencedores No son del mundo Como tampoco Yo soy Del mundo Usted es Seguidor De Jesús El hermano Que pasó Habló de Los libros De R.C. Sproul Y este hombre Habla de Santidad Radical Arrajatabla Es de los Más fuertes Te quiero decir Un secreto Hermano No creo que Va a escuchar La iglesia Americana Donde yo No les gusta Mucho R.C. Sproul Pastor Fede Too strong Muy Muy Estricto Muy regla Si así Le consideran A él Algunos Ni quieren Leer sus libros A mí me encanta Yo quiero De lo más Que santidad Me puedas Hablar Me encanta Resiste Mi cuerpo De De Carne y hueso Pero eso Es lo que tengo Entonces yo Debo alejarme De la corriente Del mundo Digo más Para pasar Al punto Dos Hay un joven Señor Ya Se alejó De la iglesia Estos días Hace unos Dos meses Empezó A regresar Su esposa A la iglesia Y sabes Por qué Regresó Porque su hija La de seis años Dijo Mami Quiero ir a la iglesia Llévame a la iglesia Por favor Quiero Me gustan Que dan las donas Y el café Y volvieron a la iglesia El papá No Había un tiempo Le di Líderes Hermanos Le di Un libro Completo De discipulado Su problema Era irse Los domingos A jugar Fútbol Le encanta El fútbol Se muere Por el fútbol Es peor Que un olimpista Peor Que un serrista Si no juega Fútbol Está Es el América Las chivas De México Así tan fuerte Como es aquí El mexicano Así cualito Hermano Fanático Del fútbol Viajan De San Clemente Una hora A Tijuana Donde están Donde juegan Los cholos Viene la América Viene Tigres Viene Monterrey Ahí van Hasta el estadio De Tijuana Pasa la frontera Y tranquilo Dije Un día Julano Casi sale el nombre Vamos a usar Juan Le dije esto Escuchame joven La corriente Del mundo Es fuerte Es poderosa Te va a jalar Porque metes Tu pata ahí Usted meta El río No sé El río Paraguay A veces Está caro Daloso El río Paraná Tiene corriente Te lleva Y te ahogas Te mata Si o no Así es la corriente Del mundo Es muy fuerte Entonces el joven Juega Juega con la corriente Del mundo Y ahí va Voy a salir Con una chica No cristiana No pasa nada Al rato Se convierte conmigo Yo la traigo A la iglesia Pastor Es buena chica Al revés Conozco Dos, tres casos De hombres Que han querido Al día de hoy Veinte años Todavía no se ha convertido La julana ¿Verdad? Número Uno Quieres fortalecer Tu ser espiritual El que Dios ve El que ve Los espirituales Aléjate de la corriente Del mundo Número dos El versículo dos Lo positivo Ahora vamos Era no No andes No te pares No te sientes Versículo dos Si no Todo lo contrario Dice otra versión En la ley de Jehová Está su delicia Su deleite En México Diríamos Su mole Su taco Le encanta Y en esa ley Medita De día Y de noche Esto se lo saben ¿Verdad? Y en esa ley Medita De día Y de noche Al cristiano Que se enamoró De Cristo Aquel que tiene Su primer amor Vamos rápido Le gusta La palabra De Dios Le encanta La palabra La palabra De Dios Adolfo Pastor Adolfo Me dice Hay un amigo Que viene Que no se quiere Perder ningún Servicio De más que vencedores Hay de varones Ahí está Hay de estudio De semana Grupos Ahí está El domingo Por lo menos A uno viene Hay un retiro Ahí se apunta Está enamorado De Jesús Está en fuego Está como una esponja Quiere agarrar Le encanta La palabra De Dios Ojalá Que nunca Lo deje Ahora No hagas esto No te pares No te sientes En la corriente Del mundo Con los escarnecedores Con los malvados Todo al contrario Busca la ley De Jehová Deleítate Disfrútalo Y en su ley Medita De día Y de noche Medita La palabra Yo no he visto Jóvenes Te quiero dejar Rápido esto Vamos a tiempo ¿Verdad? No he visto Un lugar Donde dice Lee la palabra Lee la Biblia Siempre escucho A Josué Uno ocho Verá Nunca se apartará De tu boca Este libro De la ley Sino que De día Y de noche Meditarás En él Entonces Todo te saldrá Bien parecido Parece un paralelo ¿No? Entonces Dice que Aquel que se deleita En la palabra De Jehová Medita De día Y de noche Ahora ¿Qué es el equivalente A meditar? Pensar Murmurar Algunos Que Ustedes Que conocen Ganado Alguien me dijo Aquí hay más ganado Que personas En Paraguay Es un país ganadero Entonces por resultado Ustedes conocen Las vacas ¿Verdad? Levanten la mano Por favor Rápidamente Los que han visto Rumear a la vaca Quiero saber ¿Cuántos? Muy poquitos Le voy a explicar Pastor Fede ¿Ok? Vayan al rancho Por favor La vaca Tiene dos estómagos ¿Sabían eso? Tiene la panza La vaca Durante el día Mi Yo crecí Hasta los Mi hermano Es ganadero Come Come Traga Agarra con la lengua Lo masca Todo el santo día A las seis de la tarde Se acuesta Se pone Y regresa El pasto De su ¿Sabía eso? Y usted va a ver La vaca Va a ver por aquí Así como Regresa el pasto A su boca Y lo empieza A masticar Como cuando usted Mastica Chicle Y le da así Y hasta cierra los ojos La vaca Y ahí está Masticándolo Rumeando ¿Sabía esa palabra? Esto es rumiar Entonces Ese es el equivalente Usted se va a su casa Toma la Biblia Alguien dijo I don't believe in fast readers Dice El hermano Que nos dio Yo no creo Dijo un aposto Un apologista En los que leen Libro rápido Dice ¿Qué se les queda? Dijo Yo le aconsejo Que lea Lento Subraya Alguien Jeff McDonald Creo que dijo La manera de leer Un libro Léelo una vez De pasado Abuelo de pájaro Vuélvete otra vez Subrayalo Vuélvete otra vez Y empieza a aplicar Los principios ¿Qué tal? Eso es meditar Ahora la Biblia Si le muestro Mi Biblia Está subrayada Entonces usted Agárrese el Salmo 1 Agarre Estúdielo Tres versículos Y aplíquelo A su vida Entonces la idea Es que usted Medite Rumie En la palabra De Dios Ojalá que usted Haga esto Con este mensaje Por eso me gusta Darle notas Para que usted Lo haga Número 2 No dijimos todavía ¿Verdad? Escríbelo en tu mente En el número 1 Aléjate Retírate De la corriente mundana Métete a la corriente De más que vencedores Sumérgete En la corriente cristiana Puedo poner Si quieres Sumérgete En el mover Del Espíritu Santo En iglesia Más que vencedores Así le puedes poner En tus notas ¿Estamos bien? Entonces Ese es mi resumen De la segunda parte Sumérgete Tú sabes Lo que es sumergirse De hecho ¿Cuál es el ejemplo Que puedo dar rápido? Es cuando tú te metes En el bautismo ¿Qué hace? Te moja Un poquito La cabeza No Te mete El pastor Fede Te bautiza Te mete Hasta adentro ¿Verdad? Se moja El último pelo Que tienes Eso es sumergirse Entonces yo Te aconsejo Que te sumerjas Que te metas Con todo En la corriente cristiana ¿Amén? Voy a preguntar No hay serristas Y olimpistas Nomás aquí Los demás Son bien callados ¿Estás de acuerdo En sumergirte En la corriente cristiana? Alright Entonces Hay un salmo Más Escribe en tus notas Fíjate Lo que escribe El Rey David En el salmo 119 Dice Deleitarse En la palabra Hermanos Es meditar En ella Es ir de la mano Deleitarse Meditar Casi lo mismo El salmo 119 15 Dice En tus mandamientos Meditaré Dice el Rey David Consideraré Tus caminos Leí ese versículo Ayer En tus mandamientos Me deleitaré Los rumiaré Los masticaré Como el chicle Consideraré Sus caminos Ayer les dije A los varones Este versículo Jóvenes Pudieran Considerar Los caminos De Dios Pudieran Considerar Realmente Seguir a Jesucristo De manera Muy seria Muy sistemática El verso 16 Dice Me regocijaré En tus estatutos No me olvidaré De tus palabras Porque Aquellos Que les gusta Algo Suelen pensar En ello Y procurarlo Digo otra vez Aquellos Cuando a ti te gusta Algo Generalmente Es común Buscarlo Anhelarlo Y quedarte En eso Ojalá Que ese sea El caso De Jesucristo Vamos al punto Número Tres Están bien Deje de pensar En el partido De mañana Ok Este es el tiempo De Dios Estamos bien Que tonto soy Para que lo dije Verdad Tal vez le recordé Para que muevo El piso El número Cuatro El número Tres Aquí va el resultado Negativos No te sientes No te pares No camines Al contrario Congrégate En la iglesia Métete En la Ayer hablaba Con un señor Oraba con él Y le dije Joven Agárrate De Jesús Parázale Vente A más Que vencedores Le digo Mira que hermosa Iglesia Usted sabe Que esta es Una hermosa Iglesia Verdad Invite a la gente Y digo Afuérrate A Jesús Olvídate De ninguna Religión Que voy Esta Le digo Jesús No habló De religión Enséñame Una sola Parte Donde Jesucristo Haya Dicho Ve a tal Religión Ve a tal Denomina No hay Usted Va Donde voy O vaya Donde se Enseña La palabra De Dios Donde 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 Le diga Métete En la Corriente Cristiana Número Tres El Resultado El que No se Junta Con los Pecadores El que Todo al Contrario Medite En la Palabra De Dios Le va A pasar Están Listos Para Escuchar Será Como Árbol Plantado Junto Al Río Paraná Igual Verdad No dice Aquí Pero Río Río Al fin Es río No Junto A corrientes De agua Que Pasa Da Su Fruto En Su Tiempo Y Su Hoja No Cae No Se Marchita Y Todo Lo Que Hace Prosperará A Mi De La Vida Cristiana Lo De Josué 1 8 Lo De El Salmo 1 4 1 3 Me Emociona Porque Yo Quiero Prosperar En La Vida Usted Usted Quiere Prosperar En La Vida O Usted Se Quiere Quedar Así Yo Cuando Me Fui De Bolivia A Los 22 Años Fui Así No Tenía Nada Teníamos Mil Dólares A Los Seis Meses Gracias Dios Empecé A Trabajar A Los Cuatro A Me Case Con Una Mexicana Hermosa Tuve Trabajo A Los Dos Años Tengo Un Hijo Tengo Otro Hijo Tengo Tres Hijos Gracias El Señor Es Tan Lindo Tengo Ciudadanía Americana Tengo Un Buen Trabajo La Iglesia Americana Me Contrata Me Bendice Son Hermosos Y Cuál Fue El Secreto Jóvenes Creo Que Decidí Deleitarme Tomar Meditar La Palabra De Dios Volverme Un Loco De La Biblia Mi Esposa Es Mi Testigo Y El Señor Le Digo A Mis Hijos A Mis Tres Hijos Porque A Veces Les Da Ganas De Ir Al Mundo De De hecho Le Han Dado Su Tratada Oren Por Ellos Quieren Probar El Mundo Como Es Le He Dicho A Mi Hijo Jesse Al Menor San No Conozco Un Nightclub No Conozco Un Bar No He Ido No No Sé Lo Que Es Una Borrachera No Tuve Jóvenes Escuchame No Tuve Quien Me Dijera No Tuve Una Iglesia Líderes Que Me Dijeran Cuidado Con Quien Te Juntas Era Mi Casa El Trabajo La Iglesia Mi Casa Un Triángulo Perdón La Escuela Tres Años Sin Parar A Tomar Clases De Inglés Yo No Tenía Tiempo Para Tonteras Dios Me Guardó Entonces Yo Me Dije Pensé En Este Versículo Y Dije Yo Quiero Ser Un Hombre Próspero Quiero Ser Un Hombre Bendecido Te Quiero Leer Esto Joven Estás Conmigo Estamos A Diez Minutos Correcto Mali Quiero Tu Atención Por Favor Aquí Va Lo Bueno Será Como Árbol Plantado Junto A Corrientes De Agua Que Da Su Fruto A Su Tiempo Y Su Hoja No Cae Alguien Se Escribió Escúchame Joven Esto Por Favor Esto Es Hermoso El Creyente Fiel Que Está Vivo Fíjate Pastor Fede Es Hermoso Es Sólido Es Fuerte Amén Yo Voy a Usar Ese joven Que Llegó Estás Aquí El joven Que Trajo Los Libros Está Por Acá El Joven Que Nos Presentó Levante Su Mano Si Salió Ok Mejor Porque Voy a Hablar Bien De Él Le Vi Muy Guapo Ese Joven No Sé Si Es Casado Por Ahí No Si Es Casado El Hermano Está Comprometido Tranquila Chicas Ok Entonces Le Veo Ese Joven Muy Simpático Honestamente Al César Lo que es Del César A Dios Lo que es De Dios Y le veo Muy sano Muy lindo Muy guapo Y Me hace pensar El creyente Sano Healthy Que fortalece Su músculo Interno Es Hermoso Es Sólido Es Fructífero Útil Duradero La parte Más Importante De ese Joven Como de un Árbol Es el Sistema De raíces Ocultas Que absorbe El agua Y el Alimento ¿Cuál es El agua Y el Alimento De ese Joven ¿Cómo se Llama? Que estaba Aquí Jorge ¿Cuál es El alimento? Estos jóvenes Más que Vencedores Trabajan En el Ministerio De Niños ¿Correcto? Coordinador Coordinador De libros De Biblas Dije Dije ¿Qué Libros? Bueno Tengo Tres Libros De R.C. Sproul La parte Más Importante De la Vida Del Creyente Es el Sistema De Raíces Espirituales Que Tienes Ahora Yo te Pregunto Joven ¿Tienes Una Iglesia Saludable? Amén O No Amén ¿Cuál Es tu Escusa? Te Dan Buena Comida Como En la Casa ¿Verdad Pastor Fede? No Sé Si Te Pasa Con tus Niños Hay Una Comida Fresca Hay Vegetales Hay Zanahoria Yuca Una Costilla Y quiere McDonald's Han Compromado Que McDonald's Es Basura Entonces ¿Por qué Siempre Queremos Lo Malo? Entonces Joven Toma El Crecimiento Enraigate Mete Tus Raíces A mí Me Impactó Esto El Joven Sano Fuerte Sólido Espiritualmente Está Bien Alimentado Ese Jóven Es Doblemente Feliz Medita La Palabra De Dios Es Su Deleite Colosenses 2 7 Ponen Tus Notas Voy Avanzando Estoy En El Punto 3 Que Bueno Colosenses 2 7 Dice Arraigados Y Sobre Edificados En Él Notaste Que Dice Arraigados Enraizados En Él En Jesucristo Y Confirmados En La Fe Así Como Habéis sido Enseñados Abundando En Acciones De Gracias Juan 15 19 Apunta En Tus Notas No Voy A Leer Por Cuestión De Tiempo Habla De Permanecer En Cristo Mi Versículo Favorito Juan 15 5 El Señor Jesucristo Dice Escucha Esto Joven Yo Soy La Vid Y Vosotros Las Ramas El Que Permanece En Mí Y Yo En Él Este Dice Lleva Mucho Fruto Aquel Que Permanece En Jesucristo Lleva Mucho Fruto Porque Dice Jesús Separados De Mí Atende A Esto Nada Podéis Hacer Acordate Ok Separado De Jesús No Puedes Hacer Nada Ni Comprar Un Par De Zapatos Entonces La Idea Es Esa No Es Una Tragedia Hermanos Esto También Me Sacudió Cuando El Creyente Ignora Es Es Sistemas De Raíces Que Están En Las Iglesias Saludables Y Se Empieza Dígan Esto Les Voy A Pedir Que Lo Repitan El Creyente Cuando Se Aleja Se Desconecta De Ese Sistema De Raíces Que Empieza A Hacer Empieza A Dilo Empieza A Secarse Empieza A Marchitarse Y Después Que Eventualmente Que Se Muere Espiritualmente Se Aleja De La Iglesia Si O No Es Una Desgracia Eso Pero La Gente Escoge Eso Debemos Recordar Que El Árbol No Come La Fruta O Si El Árbol Da Fruta Para Que Usted La Agarre Si No Son Otros Los Que Comen Hay Que Recordar También Que El Fruto No Es Lo Mismo Que Los Resultados Porque El Fruto Tiene En Si La Semilla Que Da Más Fruto Ese Es Usted Un Fruto Que Da Otra Semilla El Fruto Viene De La Vida La Vida De Dios Que Fluye En Y A Través De Nosotros Es Jesucristo Le Dijo A La Mujer Samaritana De Acuerdas De Tu Interior Correrán Ríos De Agua Viva Le Dijo Y Usted Sabe Lo Que Es Un Río Verdad El Río Se Para Hermanos Estoy Preocupado El Agua Del Río Paraná Se Va Terminar No Se Va Terminar Hermano Porque Dios La Alimenta Hay Un Momento De Sequía Hora Si Dios Manda Lluvia Y Sigue Corriendo El Río Paraná Y Ese Río Tiene Vida Porque En Ese Lugar Hay Seres Vivos Que Se Llaman Peces Que Usted Come Y Dios Le Alimenta A Través De Esas Aguas Y Refresca La Tierra Y Fortalece Los Árboles Escribió El Último Punto El Número Tres Me Alejo De La Corriente Del Mundo Me Sumerjo Me Meto En La Vida Cristiana Más Que Vencedores El Resultado Regocijarme En El Resultado Regocijarme Ponerme Feliz En El Resultado Volverme Un Cristiano Sólido Un Cristiano Hermoso Un Cristiano Fresco Usted Ve Ese Tipo De Personas Hombres Y Mujeres Vi A Los Jóvenes Allá Atrás Tres Jovencitos Altos Hermosos Saludables Su Mirada Eso es lo que Realmente Está Buscando Jesucristo